¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capítulo 91 de la temporada 5 Sus familiares son Paris Tetsan y un sobrino El Tetsan lo rico es un estereotipo del millonario cruel y sociable Dueño de varias empresas Su cabello es gris Es un miembro activo del Partido Republicano de Sprinting Junto con Montgomery Burns y habla con un acento tetzano muy marcado Esta fue su primera aparición en la serie El Tetsano rico viste siempre con un traje color crema y un sombrero de vaquero Es obsesivo compulsivo lo cual revela en el episodio The Simming Never Ending Story Ha declarado que le gustan las caminatas nocturnas a la orilla del mar En el mismo episodio obliga a Moses Black y a Homero a acompañarlo en una caminata apuntándolos con una pistola Además es conocido por tener un par de revólveres los cuales usa para disparar al aire y exclamar ¡Yeah! cuando está feliz o entusiasmado Además fue a la cárcel al menos una vez cuando una de sus balas había golpeado a un guardabosque tetzano El tetzano tiene un neto homosexual Lo cual es revelado en el capítulo Million Dollar 80 Creando una posible referencia a la hija homosexual del vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney y además tiene una hija llamada Paris Tetsan Lo cual obviamente parodia de Paris Hilton Por otra parte en el episodio Revenge is a Dish Best Served Three Times Se revela que el tetzano es de Connecticut Lo cual es improbable y es una contradicción al lugar del nacimiento del personaje La alusión a Connecticut es una referencia al lugar del nacimiento de George H.W. Bush La alusión a Connecticut es una referencia al lugar del nacimiento de George H.W. Bush Discos Two Discos Two su voz en inglés es hecha por Phil Harmon Pero como Phil Harmon murió ahora es hecha por Hank Azaria Su voz en Latinoamérica es hecha por Sebastián Lampur Humberto Vélez Discos Two es un propietario de Discos Two Discos Sus familiares son Selma Boubier, ex esposa Milton Oxford Hatz Padre La primera aparición de este personaje fue en el capítulo Two Bad Neighbors Capítulo 141 de la temporada 7 Su edad es de 45 años El cabello de Discos Two es marrón Con estilo afroamericano Discos Two es un aficionado a la música disco Discos Two es un aficionado a la música disco Sobre sí mismo como Duffman Discos Two es un personaje secundario dentro de la trama de los Simpsons Su primera aparición fue en Two Bad Neighbors Cuando la familia Simpson estaba haciendo una ventana Una venta de garage Y Discos Two era uno de los compradores En el mismo episodio Marge y Homero fueron al ático A ver que podían vender Marge encuentra una vieja chaqueta Que Homero con una inscripción Discos Two Cuando Marge preguntó qué era Eso Homero dijo Quería ponerle disco estupendo Pero se me terminó el espacio En el programa Hispanoamérica Dijo que haber querido Ponerle discos estudios Cuando se le intenta vender a Discos Two Este contesta Discos Two no anuncia Posteriormente Siguió apareciendo Pero siempre con un personaje secundario De las escenas O hablando pequeños parlamentos Todo en tercera persona En How I Spent My Trump's Vacation Se lo ve por la televisión Por una cámara oculta en un taxi Saliendo de disco Y hablando con un taxista Acerca de que la realidad no le gusta la música Mientras deja de hablar en tercera persona Dice que en realidad va a bailar Solo para quedar bien Y ser distinto de los demás En There's Something About Marrying Se revela que Discos Two Fue el cuarto esposo de Selma Boubier En el capítulo Springfield Up Se muestra cómo empezó Su obsesión con la música disco Cuando Marge le iba a tomar una fotografía Para poder ser marinero No 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 Milton Ash Milton Ash Voz original de San Casario también conocido como Oxford Ots Hath o Sorte en Hispanoamérica fue un soldado del ejército de los Estados Unidos que combatió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial en la unidad conocida como los Peces del Infierno formada por Abraham Simpson, Charles Montgomery Burns, Iggy Wingen, Arnie Gumbel, H. Westgren, Griff McDonnell y Sheldon Skinner junto con el resto de los miembros de la unidad él fue parte de la tontina paradójicamente a pesar de que ser el más el menos inteligente del grupo era el único aparte de Burns que conocía el concepto en el cual el último superviviente de la unidad tomaría posesión del grupo de pinturas del castillo alemán nazi él fue el primer miembro en fallecer murió por causa una hernia por la garganta y llevar afuera las cajas de las pinturas del castillo nazi el padre de Discos 2 él es pop quiz ¿crees que aparezcan nuevos hijos de este sano rico? ¿Discos 2 se volverá a casar? ¿Volverá Milton Haas a aparecer en otro capítulo como una historia vieja de Abraham? déjanos tu comentario abajo de este video bien esto ha sido todo por hoy hasta aquí con hoy por nuestra sesión pero espera otro capítulo de estos muy pronto por eso te invitamos a que te suscribas arriba de este video o en nuestra página principal también déjanos el personaje que quieres ver y nosotros lo produciremos síguenos en Twitter y Facebook no olvides de darle click en me gusta en nuestro Facebook Adolescente Lisa se despide abajo de esta flecha están los links de Twitter y Facebook suscríbete no te olvides de suscribirte para tener más videos como estos arriba de este video suscríbete canal TV Los Simpsons es la mejor Los Simpsons una religión amplia y poca sesión durante por el sol en Fox todos los domingos a las 8 y media hasta la próxima soy Rose